Tenemos en lo que va tan solo estos días de la feria, llevamos 41 aliento alcohólico y 45 de estado de ebredad, de unas pruebas realizadas de 2031. Estos son los accidentes que hemos prevenido con este operativo. Por aliento alcohólico sobre los 1.100 pesos y estado de ebredad de hasta 15.000 pesos, según la determinación del juez. Bueno, 0.25 más 1 ya es estado de ebredad, menos 1 es aliento alcohólico con la reforma que se tuvo al artículo 292 de la ley de movilidad. ¿Y esto qué significa? ¿Una cerveza? Pues prácticamente, prácticamente una máximo hasta dos cervezas según el organismo de la persona. Bueno, nosotros ponemos a disposición, que es nuestra hasta donde llegamos nosotros, ponemos a disposición de justicia cívica y a ellos determinan a qué se hacen acreedores, sea el pago de la multa, a la pena de 36 horas o el pago por trabajos comunitarios. Es solamente esto exclusivo del juez cívico.